señorita buenas tardes bienvenidas ¿Cómo estamos? ¿Me escuchan bien? Sí, mi. Ah, ya, perfecto. Bien, buenas tardes, vamos a iniciar nuestra semana, nuestra sesión seis de trabajo que quedó pendiente sobre nuestro nuestra nuestra unidad didáctica. Bien. Bien. Vamos a ver cuántas van. Podemos iniciar entonces. Vamos a vamos a continuar hablando de la investigación tecnológica y hoy nos toca abordar lo que son las etapas de la investigación tecnológica, ya. A ver, voy a compartir pantalla para poder revisarlo. Y disculpe, y los que nos faltaban exponer. Ah, ya, entonces concluyo con ello, hijita, voy a revisar acá, disculpa, ya. Hernández García quedó pendiente, ¿Verdad? Y Tismal Aguilar. Entonces, escucho a esos grupos, ya. Vamos a concluir con ello. Gracias, hija, discúlpame más bien. A ver, van a necesitar compartir pantalla. Mi, buenas tardes. Mi, mi grupo tampoco, este, expuso el día la última vez. Bien, escucho entonces, ya. Empezamos. Tengo, me falta el grupo de Córdoba, el grupo de Ramírez Gallegos, y el de Uchuya Cabezudo Fátima. Entendido, solo tenemos el grupo de Centeno, Ramos, Centeno, Rebata, y Mendoza, Soca, que son las únicas notas que registro acá. Bien, entonces, paso al equipo dovia. Aquí, Hernández, Córdoba, Condeña, Escriba, Toledo. ¿Cuál de ustedes va a ser uso de la palabra? O van a ser todas, podemos escucharnos. Bien, aquí, aquí, Hernández. Bien, Lucía, escuchamos. Ahora sí, perfecto. ¿Cuáles son las variables relevantes? El costo, ¿verdad? De eso estábamos hablando. Bien, escuchamos. Buenas tardes, mis. Buenas tardes, señora. El día de hoy a mi grupo y a mí nos ha tocado hablar sobre las variables relevantes de la investigación tecnológica. Mi grupo está integrado por aquí, Hernández, Lucía, Córdoba, Condeña, Dayana, y quienes habla, Escriba, Toledo, EGMA. Bueno, se dice que en la investigación tecnológica surgen condiciones ausentes en la investigación científica, circunstancias que un proceso de transformación posee en un papel importante. Encontramos siete variantes, que es el tiempo, el costo, el cliente, el acceso a la información, el riesgo y la calidad, y por último, el cambio. Bueno, el tiempo. Se trata de que acercarse al proceso investigativo en un proyecto con la con conciencia plena de la importancia del tiempo. El tiempo. Representa una manera distinta de visualizar la meta, lanzar hipótesis, aproximarse a la a los indicadores, hacer un plan, un presupuesto, y en particular de fijar gran atención en uno de los elementos. El costo. Los gastos de investigación y desarrollo de una empresa se refieren a los recursos dedicados a la investigación y planificación de los nuevos conocimientos en los aspectos técnicos y científicos. Los gastos de el ID o I más D son todos aquellos relacionados con la investigación científica. Le doy paso a mi compañera. Bien, Emma. Escriba tu libro. Siguiendo con la exposición, voy a hablarle sobre el cliente. Es una persona o entidad que compra los bienes y servicios que ofrece una empresa. También la palabra cliente puede usarse como sinónimo de comprador y el cliente puede comprar un producto y luego consumirlo o simplemente comprarlo para que lo utilice otra persona. Y el acceso a la información se refiere al conjunto de técnicas para buscar categorizar, modificar y acceder a la información que se encuentra en un sistema. Bases de datos, bibliotecas, archivos e internet. Bien, Lucía. El acceso a la información es la probabilidad de daño, pérdida de lesión u otras consecuencias adversas que pudieron ocurrirle a alguien como resultado de su participación en un estudio de investigación. Muchas gracias. Bien, a ver tú, Mendoza, ¿qué entendiste por lo que nos acabas de presentar? ¿Dónde está Mendoza Soca? Buenas tardes, profesora. Disculpe, entré un poco tarde. Acabas de ingresar. Me refiero a Córdoba Condeña, Dayana. Dayana. ¿Qué has entendido por lo que nos acabas de decir, hija? Que el cambio de investigación es uno de los principales que nos ayuda a ver cómo el cambio de la tecnología va avanzando poco a poco, ya que en la actualidad la tecnología ha avanzado favorablemente para nosotros. O sea, la tecnología es estática o hay cambios que se van dando. Hay cambios que se van dando. Bien, no es estática entonces. Entendido. Siguiente grupo. Siguiente grupo. ¿Este está mío? Sí, sí, hija, Claudia. Sí, es tu grupo. ¿Estás tú, Mari Carmen? Sí, Ismael y Ramiro Gallegos. Sí. Buenas tardes, Miss. Yo el día de hoy les voy a hablar sobre el riesgo. El actuar, una investigación incluye transformar una situación estable con lleva forzosamente a riesgos en varios planos. En tal sentido, es irremediable reconocer, asumir y reducirlos conscientemente. Ese es el riesgo, ¿verdad? De todas maneras, cuando se elabora un producto o servicio, siempre corremos por esa situación. ¿Entendido, Claudia? Mary Carmen y Jacqueline. ¿Me escucha, Miss? ¿Me escucha, Miss? ¿Solo tenía el riesgo, nada más? No, mi no. A ver, escucho entonces. Ya, la calidad vendría a ser solucionar los problemas o satisfacer necesidades que nos demandan algunos métodos competitivos que procuran que las acciones se cumplan con un mínimo de calidad, ya que si se va a hacer algo, es mejor que sea algo de calidad y no es preferible, o si no va a ser así, es mejor no pensarlo y tampoco proponerlo. Gracias. Bien, Jacqueline Ramírez. Entonces, a eso se refiere la calidad, ¿cierto? Eh, lograr mejores productos al fin y al cabo. Y por último tenemos a... Tipismo, Anamis. Mary Carmen. En el cambio sabemos que es evidente el cambio constante y pues así es necesario buscar soluciones parciales para poder evitar algún tipo de error. ¿Por qué se producirán cambios en la tecnología? ¿A qué se deben esos cambios? ¿Por qué se producirán los cambios en la tecnología? ¿Qué motivará que haya cambios? ¿Por qué la tecnología no es estática? La tecnología va modificándose, nada queda igual, entonces conforme avanzamos hay más demanda, nuevas cosas, se introducen nuevos productos, nuevos servicios y por lo tanto hay nuevos cambios. Bien, terminamos con el grupo cuatro. Fátima, Fabiola y Oscar. Voy a compartir pantalla. Bien, hija. Bien, Fátima y Inés. ¿Se llega a presenciar? Sí, hija. Modalidades del proceso de investigación tecnológica, sí. Bueno, este, buenas tardes profesora compañeras. A mí RuPaul le ha tocado exponer sobre las modalidades del proceso de investigación tecnológica. Si hablamos de la investigación, de la investigación pura, se dice que es también conocida como científica o básica, cuya finalidad es modificar teorías existentes o formular unas nuevas, requiriendo aumentar los conocimientos. Siendo esta de interés fundamental de generar conocimientos que permitan extender, explicar o comprender distintos fenómenos. También contamos lo que es la investigación aplicada, que es el tipo de investigación en la cual el problema está transmitido y es conocido por el investigador, por lo que utiliza la investigación pura para dar respuestas o preguntas específicas. En este tipo de investigación, el énfasis del estudio está en la resolución práctica de problemas. Se centra específicamente en cómo se pueden llevar a la práctica las teorías generales. Un ejemplo que podemos apreciar en esta investigación es la que han realizado varias empresas farmacéuticas y universidades para desarrollar una vacuna para la COVID-19. Previamente a desarrollar la vacuna, es necesario realizar una investigación básica para conocer el virus del SARS-CoV-2. Por último, encontramos lo que es la investigación tecnológica, que consiste en la búsqueda del conocimiento que se pueda definir como útil para el apoyo y resolución de problemas, además de estar orientada a desarrollar una sociedad mejor, mejorando procesos activos o convencionales tecnológicas. Muy bien, interesante, Fátima, lo que nos has informado sobre los tipos de investigación que tenemos, ¿no? Muy, muy certero, muy, muy, este, preciso el tema de las vacunas, ¿no? Como hemos visto este tipo de investigación que ha permitido después de una u otra manera poder crear algún anticuerpo frente a esta enfermedad. ¿Tú solita lo has hecho o han trabajado todas? A mí, este, trabajamos todos los integrantes. Todos los integrantes del grupo. Bien. Ya está. Entonces, Oscar David se encuentra. Profesora. Marcia. Profesora, buenas tardes. Soy, 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 sí, cha, ese no me mencionan el grupo. Usted me puso último, me mandó a ese grupo y también estoy integrada ahí. Sí, Sánchez, Uchuya y Hernández García, ¿cierto? Raimundo Auris se encuentra. No. Bien. Entonces, vamos a continuar. Muy bien, señoritas, ya concluida la actividad, vamos a pasar rápidamente a ver cuáles son las etapas de la investigación tecnológica. Hace un momento hemos estado hablando de las modalidades, ¿verdad? De todo investigación tecnológica. Hoy vamos a ver cuáles son esas etapas. Cuando nosotros decimos etapa, de hecho, vamos pues considerando aquellos pasos que sigue la investigación para poder dar como resultado que es la investigación tecnológica. Entonces, cuando referirnos a ella es hoy conocer ese propósito que está basado en diferenciar esas etapas de la investigación tecnológica. Miren ustedes cuáles son los pasos que se sigue para poder conocer esa investigación tecnológica. Primero estamos hablando de observar, ¿no? Que es un punto esencial, un punto preciso, un punto que implica que todos nosotros debemos de primero conocer el medio y de hecho aquel que hace investigación también lo va a realizar. Se establece el problema, hay que documentar, hay que reflexionar, hay que elaborar el proyecto de intervención, se valora el producto, el proyecto se comunica, se implementa, se hace el seguimiento y por último se valúa. Bien, estos son todos los pasos de manera general. Voy en este momento a detallar uno que otro, de hecho, todos son importantísimos dentro de este proceso, como les decía. Bien, ¿qué será observar? Fabiola Sánchez. Fabiola, ¿qué entiendes por observar? Solo para ti, de manera general, ¿qué será la palabra observar? Fabiola Sánchez Franco, ¿qué será para ti la observación? ¿En qué consistirá la observación, Fabiola? Leeme, entonces, lo que tienes allí de lo que tienes allí de observación. A ver, te escuchamos. Es el uso, es el uso deliberado y sistemático de sentidos para percibir la realidad y obtener datos que previamente han sido definidos como de intereses, de interés. La observación es el proceso de investigación, se refiere a las tareas de revisión de documentos, la apreciación de objetos, materiales y el análisis de conductas y el estudio de experiencias en el laboratorio, entre otras más. Bien, entonces, cuando nosotros hablamos de observación, podemos decir que es un punto inicial, es la parte que va a generar todo este proceso de la investigación. ¿Por qué? Porque es necesario que se pueda observar el medio, que se pueda girar hacia cada lado y poder saber qué es lo que se tiene, ¿no? Muchos dicen que es la génesis de la investigación. Sabemos que génesis significa inicio. Para que haya esa observación, es necesario que la persona o el sujeto que está observando tenga el conocimiento, o sea, de lo que quiere observar, vea el objeto, qué es lo que observa, cómo lo observa, a través de qué y qué condiciones se dan para hacer posible que esta observación sea total. Hay tres tipos también de observación, ¿no? Una observación deliberada que de repente ustedes sin querer logran realizar y pueden pues captar alguna situación. Otra aquella que va a permitir pues este definir algo, ¿no? Apoyada en una teoría, dice, o sea, se plantea alguna idea y a partir de allí se determina si lo que se dice de acuerdo a la observación es verdad o no. Y por última, y por último punto está la observación con un objetivo determinado, o sea, para qué está dada esa observación, cuál es la finalidad de la observación. En conclusión, jóvenes, viene a ser pues no solo mirar ese medio, sino también tenemos que analizar las fuentes, los documentos, los objetos que están allí presentes, ¿no? De repente en algún tipo de estudio, el comportamiento, análisis de una población o características sociales de un grupo humano propiamente dicho, ¿ya? también acá habla de experiencias de laboratorio, ¿no? ¿Qué es lo que puede ir pasando en ese laboratorio que puede ir transformando lo que se necesita apreciar? En nuestro primer punto es la observación. Luego también es preciso documentar. Yulisa Flores, léeme lo que es documentar, o dame una idea de qué significa para ti documentar. ¿Dónde está Yulisa? ¿Qué es documentar, Yulisa? Nada. Buenas tardes, disculpé, me estaba llamando. Sí, léeme lo que dice allí, ¿qué entiendes por documentar? Es un proceso de búsqueda y consulta para allegarse de recursos intelectuales y solo entonces razonar con claridad y tomar decisiones oportunas respecto a un objeto o situación. No solo se aplica a una búsqueda en textos y registros, sino que abarca también a la información obtenida del campo, laboratorio y encuestas. Yulisa, ¿qué entenderás por información obtenida del campo? ¿Cuál será la documentación de campo? ¿Cuál será la diferencia con la documentación de campo y la documentación de laboratorio? ¿Habrá diferencia entre ellas? ¿Habrá alguna diferencia entre ellas? A ver, ¿quién le ayuda, Yulisa? ¿Cuándo hablamos de una información obtenida en el campo? No hay respuestas. Cuando vamos al lugar a buscarlo, tratar de responder. Muy bien. Muy bien, Claudia. Cuando nosotros investigamos en ese lugar, ¿no? De repente la aplicación de un cuestionario, de una encuesta, me sirve para ello, conocer quizás las características sociodemográficas de la población X. Si yo voy con un cuestionario, con una encuesta y puedo recabar esa información. Eso se llama información de campo. Y la de laboratorio consiste justamente la que se hace dentro de él, ¿no? ¿Qué se quiere de repente demostrar? Si yo aplico una mezcla a otra de acá a cinco días o a dos días o qué pasa de un día a otro si yo hago tal experimento, etcétera. Todo ello incluye las acciones propias de un laboratorio. Y la de campo, como lo dijo claramente su compañera, salimos hacia él y ahí obtenemos la información, ¿ya? ¿Cuáles son los ámbitos a los que recurre? Puede haber en escrito, si yo también puedo documentarme a través de fuentes bibliográficas, un libro de repente, ¿no? Campo en el lugar donde se suscitan las cosas, laboratorio dentro de ese ambiente que me va a permitir a mi obra de las condiciones que generan definitivamente un cambio antes o después a través de las encuestas. Entonces, de esta manera funciona lo que es la documentación. Bien. Seguimos avanzando. A ver. Para lograr documentarse, ¿qué partes se incluye? El problema de investigación que se aborda, o sea, ¿cuál es el problema en mención, no? ¿Qué es lo que yo quiero saber? Todo problema, jóvenes, una vez que se ha detectado, necesita objetivos. ¿Por qué? Porque los objetivos son la guía de la acción. Son aquellos que nos permiten a nosotros avanzar, continuar, determinar, decidir. ¿Qué es? Le hago las hipótesis. Le hago las hipótesis y dice qué se plantea, ¿no? ¿Qué ideas salen a partir de él? ¿Qué métodos voy a utilizar? Cuando hablamos de método, yo le dije método, es el camino que se sigue para llegar a un fin, ¿no? De repente voy a usar una encuesta, un cuestionario, de repente voy a hacer una, una, un foco grum, algún tipo de actividad que me permita a mí poder obtener esa información. El esquema de acopio, también llamado índice, ¿no? En el índice está, pues, todos los puntos que va a tener mi proyecto. La bibliografía, de dónde lo obtuve, ¿no? Cuáles son las fuentes y el cronograma, las fechas a cumplir dentro de ese trabajo. Bien, entonces, estas son las partes que necesitamos para poder realizar el proyecto. Cuando hablamos de proyecto de intervención, ¿qué, cómo y con qué proporcionar un saber hacer? Con nuestros recursos para transformarla y obtener beneficios. Bien. Se inicia con la búsqueda del saber para hacer. Concluye con lo que es necesario hacer para lograr transformar. Bien, entonces, esas son las partes de un proyecto de intervención. ¿Ya? Indagar en tecnología es determinar qué, cómo y con qué proporcionar un saber hacer. Bien. Un ratito, chicas, quizás. Ah, no, no. Parece que estaban tocando la puerta. Bien. Entonces, ustedes, de hecho, en todo lo que nosotros vamos a trabajar más adelante, son los famosos proyectos de intervención. ¿Por qué? Porque ustedes van a lograr, gracias a, a a lo que, a las actividades que ustedes realicen un cambio, ¿no? Para poder de esta manera poder obtener respuestas, poder obtener algún tipo de resultado. ¿Ya? ¿Para qué? Para poder transformarla, como dice claramente allí, y poder obtener beneficios. Todo proyecto, jóvenes, tiene aspectos fundamentales, ¿no? No puede haber un proyecto de investigación, un proyecto de intervención, un proyecto de acción, si este no contiene objetivos. Les dije hace un momento que los objetivos, los objetivos son la guía de la acción. Los objetivos son aquellos que se esperan alcanzar con el desarrollo del proyecto. También es necesario, ¿no? ¿Qué es lo que se va a elaborar, no? ¿Qué es lo que se va a crear? Por eso allí dice, la descripción del producto, situación esperada. Las proposiciones, las proposiciones del cliente. O sea, ustedes, que en este caso vendrían a ser los clientes, o vendrían a ser ese mercado potencial, que es lo que se busca. La proyección financiera, ¿no? ¿Cuánto de rentabilidad voy a obtener? ¿Cuál va a ser mi ganancia? ¿Cuál va a ser esa diferencia entre mi ingreso y ingreso? Por eso hablamos de proyección financiera. Es necesario conocer, además, todo lo que tiene la competencia. Si yo voy a, de repente, a crear un producto, un servicio, tengo que ver primero qué es lo que tengo al lado. Si hay competencia similar, qué actividad realiza, qué es lo que hace, ¿no? En qué le va mejor, etcétera, etcétera. Para de esta manera saber dónde me estoy metiendo. Una explicación en la que se vincula el trabajo a la organización. Una explicación, es decir, cuáles son las funciones de cada uno dentro de esa, de ese emprendimiento, dentro de esa organización empresarial, qué es lo que va a asumir cada uno. De tal manera que cada involucrado tenga responsabilidades bien específicas, responsabilidades definidas, responsabilidades que a cada uno le tocaría asumir dentro de ese proyecto. Y, por último, la función que va a cumplir, en este caso, el director, el jefe, la persona sobre la cual recae en mayor proporción la realización del proyecto. Entonces, estos son los puntos que quizá ustedes ahorita lo vean de manera rara, de manera simple, de manera difusa, pero que son fundamentales en el trabajo de un proyecto de intervención. Ya, estos puntos, si todos los vamos a tener, seguimos. Los compromisos, ¿no? De hecho, tienen, deben existir compromisos entre los que participan y entre el que organizan. Un programa de trabajo, dice, con la descripción de etapas, estrategias y sus respectivas actividades. Esto se llama cronograma de actividades o cronograma de GAN, ya, donde se va anotando cada cosita que se va a hacer de repente, descripción del problema, justificación del proyecto, asignación de recursos, etcétera. Se le va poniendo un mes y se va marcando conforme se va cumpliendo esas actividades. Los criterios de ejecución y procedimientos de seguimiento del proyecto, ¿no? Todo proyecto necesita ser seguido para saber cómo va, ya, cuál es el punto que está siguiendo completando, la numeración clara y detallada de recursos, recursos materiales y financieros. Sí, esto significa, pues, el presupuesto, ¿no? ¿Cuánto me va a demandar cada, completar cada parte del proyecto? Las fechas sí son esenciales porque siempre, ya como dije, dije desde antes, la actividad, la investigación científica jóvenes, tiene plazos, ya, no es, no es que empiezo y termino cuando quiero, ¿no? ¿Por qué? Porque todo producto o servicio tiene una demanda específica, dentro del cual se tiene que cumplir con las fechas consideradas. La justificación de la inversión, ¿no? O sea, mi proyecto será sostenible, tendrá continuidad, estará bien más adelante, a eso se refiere con la justificación. Especificar si se efectuará o no la divulgación del proyecto y los conocimientos o logros del mismo. Y, por último, especificar el grado de riesgo del proyecto y las medidas pertinentes en tal sentido. Bien, entonces, estos son... Gracias. Si han podido observar allí, esas son las partes del documento del proyecto de intervención. Miren, lo que están teniendo allí va a ser muy, muy similar a lo que ustedes van a trabajar el otro semestre cuando ya hablemos de trabajo de aplicación profesional. Todos, sin excepción, tienen una portada. ¿Por qué? Porque la portada, pues, es la carátula, es la presentación, es la parte inicial de ese proyecto. Todos, todos, todos van a contemplar ese punto. Bien, van a tener una introducción. Va a tener antecedentes, o sea, que se refiere a esos antecedentes. Antecedentes está relacionado a algún tipo de estudio que tiene relación con el tema en mención. Está el cuerpo del trabajo. Hay un cronograma. Como ya les dije, el cronograma viene a ser las fechas que se van estipulando de acuerdo a las actividades y, por último, los anexos. Los anexos sí son fundamentales porque van en auxilio del proyecto, ¿no? Yo, de repente, puedo poner de anexo un cuestionario, puedo poner una fotografía, puedo poner de repente algún estudio similar realizado, algún cuadro estadístico, etcétera. A ellos se refieren anexos. Bien, entonces, jóvenes, eso es lo correspondiente a la tarea de la semana pasada. Espero que ustedes hayan completado de alguna u otra forma esta actividad. Queda para que investiguen cómo sería la tecnología al año 2030. O sea, qué cambios más cercanos tenemos en relación a los procesos tecnológicos que van a haber. Bien. Pues esta es la actividad relacionada a ello. Lucía, ¿tuvieron algún inconveniente con la tarea? ¿Me han oído? Lucía, ¿tuvieron algún inconveniente con la tarea? No, no. Bien. Vamos a continuar entonces. Ya voy a iniciar el otro.